Para ver películas en HD y estrenos de cine gratis, visita cinemitas.com Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 te hatas dado un beso? H необходимо para toda la familia leones y graciosos madre mía! ¡Qué diversión! ¡No no olvidéis muchísachos! ¡Esta noche a las 10! ¡No no olvidéis! ¡Os esperamos! ¿Qué pareja? Geoffrey y Casey ¿Te crees que a nosotros nos gusta ir contigo? Me creo que te calles la boca de una vez Ahí ¿Qué pasa? Eso, ahí es donde quiero entrar ¿Sabes lo que es eso? ¿Una divina? Tú estás loco, eso no son más que rollos Son cuentos, como todo lo de este circo Claro, sacavileros ¿Quieres que te adivine el futuro? Dame un pavo y te lo diré Eres feo y te vas a mear en la cámara ¡Miradme! ¡Cállate! ¿Qué? ¿No te das cuenta de una cosa? Nene Te puedo partir la cara Vamos Geoffrey Entra, Casey Es que no hay nadie Es que no hay nadie Venga, entra ya Estáis perdiendo el tiempo Se habrá ido a tomar café No Ahí la tienes Este es mi hermano pequeño Casey Quiere que le diga el futuro Casey A ver, Casey Dame tu mano Una mano suave Es bueno que sea suave Pero también es peligroso ¿Comprendes lo que quiero decir? Bien, sigamos Primero la línea de la sabiduría Es larga y curvada Eso está muy bien Tienes un gran potencial Para traer la sabiduría y la felicidad Primero para ti mismo y después para los demás Y esta, Casey Es la línea del amor Todavía es pequeña Como supito Pero muy profunda Y ahora La más importante La línea de la vida ¿Ves? ¿Ves? Empieza aquí Va por aquí Y... Está cortada Cortada, Casey ¿La ves? Ahí es donde te vieron los puntos Una cicatriz Se los dieron en la mano derecha No fue a la izquierda Si es una cicatriz No pasa nada ¿Y si no lo es? Muy pronto Algo va a atravesar Tu línea de la vida Esas son chorradas Vámonos Anda, Casey Espera Debes tener mucho cuidado Venga, vámonos Cuidado Cuidado con la oscuridad Aunque la carne es joven Y el corazón fuerte La luz se marchita Cuando la muerte oscura Deja su marca Fuera de aquí los dos Sabe una cosa, señora La voy a denunciar Suélteme Que si no le hagas ningún caso Muy bien, yo ¿Cómo ibas a ver que estaba loca? Os dije que eso era un cuento Una mierda, Casey Una mierda Baja la mano ¿Cómo se entere, mamá? ¿Por qué le has dicho que entre? Tú también lo has dejado entrar Ya estamos como siempre Tu hermanito preferido, ¿eh? Ya estamos como siempre Yo me llevo las culpas Y tú, su angelito de la guarda Lo metes ahí Y lo asustas más Que esos payasos de mierda ¿Desde cuándo te preocupas tanto por él? Estoy harto de tanto crío No soy vuestra niñera ¿Te enteras? ¿Te enteras? ¿Eh? ¿Está claro? Bueno, mira Os vais a sentar ahí Y vais a ver el circo Y yo voy a sentarme con Melissa Y no quiero ni enterarme De que tengo dos hermanos Ni enterarme, ¿entendido? ¿Está claro? Vamos para allá Venga La espalda La espalda La espalda La espalda La espalda La espalda De que tengo las culpas Los increíbles Torquetos Y ahora en la pista central Los maravillosos, los increíbles hermanos Gavino Señoras y señores ¿Qué pasa? Espera un momento, Chiso Señoras y señores, Chiso el payaso Chiso, ¿quieres hacer lo mismo que los hermanos Gavino? Pero no puedes hacerlo tú solo, necesitas ayudantes Chiso, ¿estás de broma? ¿Estos son tus ayudantes? ¿Vipo y vipo? Muy bien, Chiso ¿Qué estamos esperando? Venga, sube ¿No? ¿No qué? Señoras y señores, niños y niñas Quieren un voluntario Deben estar locos Un voluntario Señoras y señores Parece ser que Chiso el payaso Ha encontrado por fin el ayudante Que estaba buscando ¿Es un niño? ¿Es una niña? No No ¡Arrego! 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a tu hermano? ¿Es que tiene miedo? ¿De los payasos? No es más que un hombre, Casey. Ya lo sé. Con la cara pintada. ¿A ti te hace gracia? No. ¿Sabes a qué le tenía yo miedo? Y todavía un poco. Al hombre lobo. Y no sé por qué. Sé que es de mentira. Pero no sé. Eso es lo que no me gusta de los payasos. Su cara de mentira. Esos ojos tan grandes. La sonrisa pintada. Pero no son de verdad. No se sabe lo que son de verdad. Esto te va a complicar la vida. Todo el pueblo estaba mirando. Si se mete alguien contigo, dímelo enseguida. ¿De acuerdo? ¿Quieres volver a entrar? Vámonos. Que Randy le mete a mano a esa calentona de Melissa. Vamos a tirar en alguna caseta. A lo mejor ganamos algo para mamá. Tú tienes buena puntería, ¿no? Bueno. Bueno, a veces. Fíjense en el muchacho. Siete dianas seguidas. Vamos. Una más y ganarás el premio. Venga. Con fuerza y al centro. Muy bien. Aquí tienes. Te lo has merecido. ¿Cuál es tu secreto, chaval? Que tiran sin pensar. Hola, amigos. Dile lo que quieres. Quiero un conejo azul. Un bonito animal. Te lo voy a hacer. ¡Eh, Randy! ¿Dónde estabais? Hace 20 minutos que acabó la función. A que no adivinas lo que ha ganado Casey. Esa mierda no me hace gracia. ¿Por qué estás cabreado? Estoy harto de este sitio. ¿Dónde está Melissa? Cállame, oh. No tienes derecho a abrir la boca. Todo el pueblo se ha enterado de que eres un gallina. Cuando papá y mamá se enteren, te van a poner pañales otra vez. ¡No te metas con él! ¿Tú nunca has tenido miedo? Sí, miedo de matarte como vuelvas a levantarme la boca. ¿Por qué no nos dejas tranquilos? Venga, vámonos a casa. Parece que Coco ha vuelto a pillar al vigilante engañándola. Ese maldito crío casi me rompe las costillas. Ya, y si hubiera puesto la pista perdida de whisky. Se llevó un buen susto. Un buen susto de circo. Casi todos los niños se mueren por salir a la pista. Ese es el viejo burrey. Harto de trabajar por unos cacahuetes. Sí. Pasa algo, los animales están asustados. ¿Quién puede ser? Serán críos que quieren darle un susto a los payasos. Pues voy a enseñarles algo que no les va a gustar. No me cabe duda, Charlie. ¿Queréis iros a casa, por favor? La función ha terminado. ¡Vamos! 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 ¿Quién anda ahí? ¡Vamos! 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 Dios mío 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 ¿Era algo real? ¿O no lo era? Estaba demasiado asustado para saberlo Pero aquel extraño cosquilleo en la nuca le estaba diciendo le estaba diciendo que ellos lo buscaban. ¿Qué es lo que querían? ¿Por qué estaban allí? ¿Para asustarlo? ¿Para matarlo? Estaba solo e indefenso. Aunque tenía el hacha. ¿Pero de qué podía servirle? Solo para que hubiera más sangre. Sabía que acabarían encontrándolo. Todos ellos. Sus caras eran como pesadillas pintadas. Pero eran reales. Al final lo encontrarían. Hiciera lo que hiciera. Era como si estuvieran dentro de él. Por eso... sabían siempre dónde se escondía. Ya vienen. Ya vienen. Ya vienen, Joffrey. Ya vienen. ¿Qué hiciste? Los payasos. Los payasos. Vienen a por nosotros. Se van a matar a todos. Vienen a por aquí. ¿Qué hicieron? Los payasos. Los payasos. ¡Vienen a por nosotros. ¡Vienen a por nosotros! ¡No! ¿Qué pasa, Casey? ¿Sí? ¿Que vienen a por nosotros? Tengo esa sensación. Noto un extraño cosquillo en la nuca. ¿Por qué los tienes detrás de ti? ¡Mentira! ¡Ah! ¡Has mirado! Mamá ha dicho que no nos acerquemos a la cocina. ¿Y qué? ¿Y qué? No me quiero ganar una bronca por una fuente de palomitas. Si las hago yo, seguro que nos la ganamos. ¿Te acuerdas la última vez? ¿Los huevos en el microondas? ¿Y de quién fue la culpa? Mía no. Mía no. Mía no. ¡Eh, chicos! Yo ni me enteré. Mejor, pues las haces tú. No, tú eres el que va a hacerlas. A ti nunca te gritan. Están ahí fuera. ¿Te has creído el cuento de miedo, eh? Casey, ¿qué era? ¿Algo real o no? Casey, ¿estás... demasiado asustado para contarlo? Casey. Vamos a hacer palomitas. Y si nos la cargamos, nos la cargamos todo. ¿Qué dices? ¿Te parece bien? ¿Eh, payasito? ¿Unas palomitas? No temas a la oscuridad, mi pequeñín. No tengas miedo de las sombras. ¡Vaya, hombre! Joffrey, Casey, venid aquí. No hay. A lo mejor hay más. No hay más. ¿Quién fue el último en hacer palomitas, eh? ¿Quién se acabó las palomitas? Mamá me dio permiso. Todavía no ha comprado más. ¿No se comen palomitas? ¿Cómo que no? Petri todavía está abierto. Son casi las once. No llegaremos. Sí, sí, vamos por el camino de Jones. Nadie se mete en el camino de Jones a medianoche. Tú lo harás, Joffrey. Tú y Casey. Ni hablar. Entonces... Casey solo. De eso nada. ¿Qué dices? Ve tú. ¿Yo? Sí. Bueno. Vosotros os quedáis aquí abrazaditos hasta que yo vuelva, ¿eh? ¿Qué? ¿No te da miedo ir solo? No. Claro que sí. Será a ti. Eres un cagón, Joffrey. Has leído tantos tebeos de monstruos que tienes una mierda por cerebro. Deberíamos ir los tres. Eso, para que los payasos malvados y horribles nos coman a todos. No digas eso, Randy. ¿Vienes? Yo voy con Randy. ¿Qué? ¿Por qué? Vamos los tres. Joffrey tiene miedo de ir. Venga, vamos. Volveremos enseguida. ¿Por qué tienes que ir tú? ¿Qué pasa? No tengas miedo de la oscuridad pequeñín No te asustes de las sombras de la noche Una carrera Tenemos que llegar a Petris en siete minutos La oscuridad da más miedo si corres ¿Por qué no creces? ¿Qué puede haber aquí? Porque este oscuro no tiene que haber ningún monstruo Pero no sabes si hay alguno No seas crío, Casey Crece ya Venga, vamos Randy, no me hagas correr, por favor Ven Te invito a una bolsa de gominolas Si llegas antes que yo ¿Vale? No ¡Randy! No voy a correr ¡Randy! ¡Espera! ¡Espera! ¡Randy! 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 ¡Me están persiguiendo! ¿Has venido todo el camino corriendo? ¡Randy! ¡Randy! ¡Socorro! ¿Es Casey? Es un cobarde ¿Pero qué te pasa, niño? Estás atontado Alguien venía corriendo detrás de mí Venga, ya ¡Me perseguían! Has entrado aquí como una locomotora Mira la que has organizado Te voy a matar, mamón Yo me encargo de esto, Hasper Tú mete esa caja en el almacén Me oyes, te vas a cortar de esto Anda, y vuelve mañana Y luego me iré a casa, Ellie Muy bien, Hasper Hasta mañana Buenas noches, chicos Casey, muchacho Cálmate, no pasa nada Anda, limpiaros un poco ¿Quién hay ahí? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¡Ah! 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 Noticias en K.O.R.A. Cada hora en punto. Más datos sobre el horrible asesinato que siguió a la huida que se produjo esta tarde en el hospital mental del condado de Poco, donde tres pacientes consiguieron escapar, según las autoridades del centro, por serles denegado el permiso para acudir al circo. A la función de esta noche del circo hermanos Jolly, acudieron la mayoría de los pacientes de esta institución. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!